¿Cómo nos va a ir el día de San Valentín? Pues esto nos lo dice el filtro. Vamos a cenar a tope, no me van a dar rosas, no me van a hacer fotos, pero vamos a brindar por nuestro amor. Cartas cero, regalos cero, pero mucho chocolate. ¿No me piden matrimonio? ¿Qué? ¿Cómo que no me piden matrimonio? Ay, no nos vamos a dar eso. ¡Qué fuerte!